Aquellas cartas que cuando éramos pequeños de la familia Esquimán, ¿no? El papá Esquimán, la mamá Esquimán. Entonces tenemos... ¿Todo? Todos habéis visto las cartas, ¿no? ¿Sabes? Pero ¿qué hablo? Pues... Tenemos una familia de canciones donde estaría Seek the Moon y donde estarían canciones así como más... No sé cómo definirlas, pero... La familia Esquimán, vamos a no entrar a... Luego hay otra familia que eran los indios donde está esta canción que acabamos de tocar que se llama Gira y en los cuatro discos anteriores hay por lo menos dos canciones de este mundo etéreo e indios con plumas y nos falta, nos hemos dado cuenta esto lo haremos en el siguiente disco que puede que sea en inglés, por cierto no hay nada definido O en francés Una otra familia que eran los negritos que tenían huesos aquí que son los himnos no hemos escrito nunca un himno y necesitamos un himno Esa es la frase por la que piensan todos los días de trabajo no tenemos un himno nos hace banda un himno Claro, porque yo siempre pienso como cuando le preguntan a un actor ¿no tienes miedo a encasillarte? A mí eso me parece que es necesario nos tendríamos que centrar en encasillarnos en algo porque estamos con la familia esquimal la familia de los negritos pero no acabamos de... En fin, estas son conversaciones que solemos tener en privado y que debería de seguir siendo siempre así La canción que viene ahora es de la familia de Shake the Moon de la familia esquimal y se llama Todo es tan importante ¿Sabes quiénes Estados Unidos que me tenían en la cárcel por haber dicho la familia de los negritos? También estáis viendo como realmente el esqueleto de las canciones porque las hemos grabado seis músicos y aquí somos Tony y yo y luego están Leonor y Oscar Eso es exquisita Por favor, hagan con Lidia Habla con Lidia Me he liado porque es de otra familia Setenta sillas vacías Y la basura llena Milites para el carrera Una rica mujer a la pera Las sombrillas abiertas Eso de mal lugar En el mismo suspiro No me insultas y me halagas Todo es tan importante Que ya no importa nada Todo es tan importante Que ya no importa nada Tú tiras la toalla Yo tiro a pierna ropa Me rindo pero cuento Me despido de una palabra Todo es tan importante Que ya no importa nada Todo es tan importante Que ya no importa nada Todos gritando Todos gritando En seco Con la cara mojada Todos gritando En seco Con la cara mojada Con la cara mojada Vamos a estar bailando Hasta la madrugada Cuando llegue Cuando llegue mi hora Quiero estar despeinada Quiero estar despeinada Quiero estar despeinada Quiero estar despeinada Con la cara mojada Con la cara mojada Con la cara mojada Con la cara mojada Quiero estar despeinada Con la cara mojada De la cara mojada Quiero estar despeinada